Hola, buenos días, un día más con ustedes, Kiko Cher. Bueno, hoy vamos a hacer patatas con zanahoria y judías planas verdes. Y también le vamos a poner una salsa de yogur que tengo un vídeo corto que os explico cómo hacerlo. Entrar en mi canal y lo ven. Luego aceite, sal y agua. Y lo vamos a hacer al vapor. Para hacerlo en vapor es este el recipiente. Y luego la cazuela, ahora lo irán viendo. Y luego hemos hecho unas flores que son de zanahoria, para que lo puedan ver bien. Muy fáciles de hacer. Ahora les explicaré cómo lo hago, para que tengan una idea. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ponerle primero las judías planas. Las partimos así por la mitad. Y esto lo vamos poniendo ya en el recipiente de vapor. Y ahora vamos a ir cortando las patatas primero. En tornozos no muy grandes. Vamos colocando encima el recipiente del vapor. Y ahora lo siguiente, las zanahorias. Vamos a ir cortando las patatas, que vamos a usar este cochillito, que es especial, que lleva aquí un gancho, que se puede hacer dos medidas. Una más fina y una más gruesa. Cortamos la panoría así, elevamos. Se corta muy fácil así. Bueno, si no lo tienen con un cuchillito, se puede ir cortando también, en tiras. Incluso con el rallador, la parte de patatas, también lo podemos hacer, de hacer papas en la... En el rallador grande, en un rallador que tenga para rallar papas, se puede también. Bueno, así ya está. Para esto lo ponemos encima. Y las flores también las ponemos para que se vayan haciendo un poco al vapor también. Enchufamos el fuego. Y le echamos el agua. En esta cazuela yo aproximadamente le echo más de medio litro de agua, porque es grande. Y le voy a hacer bastante cosas, entonces le pongo más agua. De todas maneras, como es conveniente ir vigilándolo, no dejarlo abandonado, por si se queda sin agua. Lo tapamos y se va haciendo. Mientras tanto, les explico cómo hacer la flor. Yo lo hago con un sacapuntas grande. Vamos haciendo como si fuera un lápiz, que le vamos sacando punta y se va haciendo la flor. Y ya está listo. Y ya está listo. Lo vamos enrollando así. Y se nos queda una flor. Aquí, como ves, ya se queda la forma de la flor. Lo vamos dando vueltas. Y si nos queda una flor. Bueno, esto ya lo tenemos. Ya han pasado unos 20 minutos que lo hemos tenido al fuego. Vamos a sacar lo del vapor. Lo dejamos aquí. Bueno, vamos a ir emplatando. Vamos. 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 Como veis, estoy intentando sacar primero las patatas y la zanoria. Porque luego, encima quiero ponerle las judías verdes. Vamos. Para ver. Vamos. Vamos. Ahora vamos poniendo las judías planas por encima, así decorando. Ahora vamos poniendo las judías planas por encima, así decorando. Aunque perdamos un poquito de tiempo vale la pena. Y ahora le ponemos la flor para decorar la más grande aquí encima y las otras alrededor. Bueno, platito este ya lo tenemos. Ahora vamos a ponerle un poquito de la salsa también de yogur. Y ahora le echamos un poquito de aceite por encima. Y ya lo tenemos. Y sal le he puesto antes cuando se estaba haciendo el vapor aunque no lo hayan visto. Entonces ahora no lo voy a poner más. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y acordaros de suscribiros y darle a like. Nada amigos, hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.